Bienvenidos a nuestra primera clase de física, física clásica, en la que trabajaremos movimientos, trabajaremos fenómenos relacionados con la luz, trabajaremos sonido, etc. Esto corresponde a la física clásica. Empecemos entonces con el concepto de fenómeno físico. En adelante nuestros ojos serán nuestras manos. Trabajaremos con nuestras manos. Recuerden que estos videos van dirigidos a estudiantes ciegos o estudiantes con discapacidad visual, pero también cualquier tipo de estudiante que no posea ningún tipo de discapacidad o aprenda con estilos diferentes puede beneficiarse de estos videos. Empecemos entonces con el concepto de fenómeno físico. Para ello vamos a necesitar unos elementos sencillos, unas canicas o unas esferitas. Recuerden que aquí se requiere la participación del padre de familia junto con el estudiante para que puedan trabajar unidos y pueda darse una mayor inclusión. Muy bien, unas canicas, unas esferitas. Aquí en la costa le conocemos con el nombre de borita de uñita, pero se conoce con términos generales como canicas. Una liga, cauchito y un papel. Vamos entonces a decir lo que es un fenómeno físico y a estudiarlo con estos ejemplos. En un fenómeno físico no cambia la esencia ni la estructura química de lo que estemos estudiando, del fenómeno que estemos estudiando o de los objetos que utilicemos para analizar un fenómeno. Por ejemplo, tomemos el caso de las esferitas. Esta esferita que tengo en mi mano y los padres de familia están viendo y pueden replicarlo con los niños o con los estudiantes, nos va a dar un ejemplo de fenómeno físico. Por ejemplo, la levanto, la dejo caer. Este es un ejemplo de fenómeno físico. Vuelvo a dejar, vuelvo a el experimento. Dejo caer nuevamente la esfera. Un ejemplo de fenómeno físico. ¿Por qué? Porque se ha dado un movimiento de caída que después explicaremos en las clases sobre gravitación y la pelotica no ha sufrido ningún cambio. Es decir, sigue siendo el mismo material. Y si se hubiese partido en su caída, el fenómeno seguiría siendo un fenómeno físico. No ha cambiado la naturaleza química de esta esfera. Bien, tomemos ahora un pequeño caucho, una banda de caucho. Esta bandita la podemos estirar. Espero que tengan una bandita en su casa o un elástico. Entonces, usted con su niño, con el estudiante puede hacer esto. Estirarlo. Expandimos la bandita. ¿Y qué notamos? Que hemos expandido el material pero el caucho sigue siendo el mismo material. Entonces, este es otro ejemplo de fenómeno físico. Una hoja de papel que no utilicemos también puede ser un muy buen ejemplo para fenómeno físico. Tenemos la hoja y la podemos comprimir, la podemos deformar hasta volverla una pelotica, por así decirlo. Y noten ahora que una vez deformada sigue siendo papel, el material sigue siendo el mismo. Incluso si tomamos esta hoja y la rompemos, sigue siendo un fenómeno físico. ¿Por qué razón? Porque no ha cambiado la esencia química, la naturaleza química del material. Podemos romperla en muchos pedazos y cada pedazo lo podemos también deformar aplicándole fuerzas. Hemos hecho en este caso tres pedazos que hemos deformado y sigue siendo un fenómeno físico. Conclusión entonces, un fenómeno físico es aquel en el cual no cambia la naturaleza, el material. Incluso con las canicas podemos tomar un ejemplo más. Podemos hacerla rodar por una superficie como estoy haciendo en este caso. Y esto también es un ejemplo de fenómeno físico. Incluso podemos hacer que choquen. Y si chocan también nos da otro ejemplo de fenómeno físico. Entonces esperamos que quede claro esto porque de aquí en adelante vamos a estudiar fenómenos físicos. Y colocaremos un ejemplo a continuación de lo que es un fenómeno químico para que tengan presente la diferencia entre fenómeno físico y fenómeno químico. Otro ejemplo extra para que les quede más claro. Por ejemplo, tenemos un globo. Pueden inflar un globo, como les estoy mostrándolo aquí. Y una vez que ustedes inflen el globo pueden dejar escapar el aire. Esto es un fenómeno físico. ¿Por qué es un fenómeno físico? Cuando usted infla un globo o deja que el aire escape de él, es un fenómeno físico porque no ha cambiado la naturaleza. Cuando usted infla un globo, el globo expande su material porque hay un mayor volumen de aire. Y cuando sale, obviamente vuelve a su estado inicial en cuanto a su forma. No deja de expandirse, pero el aire ha salido. Sigue siendo un ejemplo de fenómeno físico. Entonces noten ustedes que con materiales sencillos, con materiales de fácil adquisición podemos empezar a estudiar los fenómenos físicos.